Tenemos la fórmula Un lista para limar con el borde El de abajo Gastame en búa En puya Gastame Estoy haciendo tema El 5 Que es la patrulla El 5 en fuego Quieren bailar en el mayor sentido Palabras cuarteles críos Tú viste mala conmigo Tú eres mala está contigo No te digas Malare con tus amigos Tienes malas los intercinos Por eso es que yo no te digo No te amasas Hace tantos años Alimentándote de mentiras y de engaños Tú eres para divertirte Pues así no te vives Puede que hace daño Al final daño recibe Por el que parece La pura mía, todos los días, a mí me lo decía. La pura mía, que eso del amor es bobería. La pura mía, la bonita mía, a mí me lo decía. Que tú me ibas a echar la policía. La pura mía, todos los días, a mí me lo decía. La pura mía, me lo decía y me lo repetía. La pura mía, la purita mía, a mí me lo decía. Que tú ibas a echar la policía. Cuando matas, maldita, tú eres mala. Maldita, tú eres mala, dime cuántas. Que tú eres mala, tú eres una maldita. Cuando te acuerdas hasta que te levantas. Tú eres mala, mami, tú vives de la maldad. Tú eres mala, siempre es mentira, nunca yo niña. Que tú no sientes nada por nadie, tú no sientes. Tú no sientes. Si yo me enamoré de ti fue el accidente. Tú no quiero a nadie. Tú no sientes nada por nadie, tú no sientes. Tú no sientes nada por nadie, tú no sientes nada por nadie, tú no sientes nada por nadie. Tú no sientes nada por nadie, tú no sientes nada por nadie, tú no sientes nada por nadie. Mi padrino, cacho, me lo dio mi padrino. Yo tengo en ti un camino, yo tengo en ti un camino. El cacho en sí, ras de memba fue. ¡Mamá fue! 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 ¡Mamá fue!